Soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente, soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente. Yo quiero, yo puedo y yo me lo merezco, yo quiero, yo puedo y yo me lo merezco. Esto es lo que soy, yo me voy a abrazar, yo tengo muchos sueños y los quiero intentar. Esto es lo que soy, yo me voy a abrazar, yo quiero ser feliz y lo voy a lograr. Esto es lo que soy, yo me voy a abrazar, yo tengo un corazón y lo debo regar. Soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente, soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente. Yo quiero, yo puedo y yo me lo merezco. Yo quiero, yo puedo y yo me lo merezco.